¡Suscríbete! No voy a hablarles de un hombre común Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes Fue de planeta en planeta buscando agua potable Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable O por lo menos querible, besable, amable Él descubrió que las minas del Rey Salomón se hallaban en el cielo Y no en el África ardiente, como pensaba la gente Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes Y al fin bajó hacia la guerra, perdón Quise decir a la tierra Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos Y comprendió que la guerra era la paz del futuro Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez lo vi, se entre humo y metralla contento y desnudo Iba matando canallas con su cañón de futuro Iba matando canallas con su cañón de futuro Iba matando canallas con su cañón de futuro Imagínate que desde muy niño Te llevaba flores, te daba mi abrigo Imagínate que soy el amigo De tu mismo grado que lleva tus libros Imagínate que soy de tu calle Que siempre pasé por donde miraste Imagínate que hasta mi perro Me busca en tu puerta cuando me la pierdo Imagínate que eres mi dama, mi último sueño, mi más roja flama Imagínate que somos nosotros Tú y yo para siempre Que no eres de otros Y yo para siempre Y yo para siempre Me he llegado a mi sombra a ver como ando Para reírme mientras el llanto con voz de templo Rompe las alas regando el tiempo Mi sombra dice Que reírse es ver los llantos Como mi llanto Y me he callado Desesperado Y escucho entonces La tierra llora La era está pariendo un corazón No puede más Se muere de dolor Y hay que acudir Corriendo pues se cae El porvenir En cualquier selva del mundo En cualquier calle Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso Por vivir Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso Por vivir Por cualquier hombre del mundo Por cualquier casa Por cualquier casa Por cualquier casa Por cualquier casa La madre vive hasta que muere el sol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En mi calle hay un banco que es tan largo y blanco como el mármol donde iremos a parar. Yo no sé por qué son tan altas las blancas ventanas que miran al cielo. En mi calle el mundo no habla, la gente se mira y se pasa con miedo. Quizás vería el árbol sucio donde iba a jugar. En mi calle de silencio estar y va pasando por mi lado es un recuerdo desigual. Yo no sé por qué estoy mirando, por qué estoy cantando, por qué estoy viviendo. Yo no sé por qué estoy llorando, por qué estoy amando, por qué estoy muriendo. He estado al alcance de todos los bolsillos Porque no cuesta nada mirarse para adentro He estado al alcance de todas las manos Que han querido tocar mi mano amigamente Pero pobre de mí no ha estado con los presos De su propia cabeza acomodada No ha estado en los que ríen Con solo media risa Los delimitadores de las primaveras No ha estado en los archivos Ni en las papelerías Y se me archiva en copias Y no en originales No he estado en los marcados Grandes de la palabra Pero he dicho lo mío a tiempo Y sonriente No he estado enumerando Las manchas en el sol Pues sé que en una sola mancha Cabe el mundo No he estado en el sol He procurado ser He procurado ser un gran mortificado Para así mortifico No vayan a acusarme Aunque se dice Aunque se dice que me sobran Enemigos Todo el mundo Todo el mundo He preferido He preferido un golpe De los perseguidores Enemigos Enemigos